Este espacio es presentado por... ¿Qué tal amigos de Soda Life TV? Yo soy Polo Tejada y me encuentro con Joel y Concon... ...que nos visitan desde La Capirucha de Argentina, Buenos Aires. ¿Qué tal Concon, cómo estás? Estamos muy bien por suerte acá en México, contentos, muy contentos. ¿Qué tal que nos pueden platicar acerca de su visita aquí en México? Bueno, la verdad que estamos teniendo mucha suerte, nos está yendo muy bien. Tenemos muy buena respuesta del público, así que les agradecemos a todo el pueblo mexicano. ¿Qué ciudades han visitado de aquí en México? Estuvimos en Monterrey, en Saltillo, en Guanajuato y hoy acá en Irapato también. ¿Es la primera vez o cuántas veces han venido aquí en México? Primera vez, primera vez. Estamos como locos. ¿Qué tal? ¿Les encanta la gente mexicana? Nos tratan muy bien, nos tratan muy bien y estamos muy agradecidos por eso. Bueno, ¿y las bananas nacionales qué tal les ha caído? Muy bien, muy bien. La verdad que... Nos hicimos amigos de acá, de unos amigos de... ¿cómo se llama? De Salamanca y los llevamos de gira con nosotros. Amigos de Salamanca de acá, tocamos el otro día en Salamanca y los llevamos con nosotros de gira ayer a Guanajuato. Porque tienen un container de bananas, entonces están contratados. Perfecto. Y bueno, ¿qué nos pueden decir en Guanajuato? ¿Les gustó la ciudad? La ciudad parecía que estábamos 500 años atrás. Nos volvimos locos. La verdad que nos gustó mucho, mucho. Por ahí vi unas fotografías que se fueron al panteón a tomarse fotos. Sí, sí, sí. Estuvimos ahí parecidas muy a Pet Cementeri de Ramones, entonces dijimos vamos a ir, que ese cementerio está... ¿Y qué tal las momias de aquí de Guanajuato? ¿Les gustaron? Me traje una. Me traje una momia acá. Muy buena momia, increíble. ¿Qué nos pueden platicar un poquito del tributo a Ramones? Bueno, nosotros el tributo lo hacemos desde... ¿cómo es la palabra que siempre me olvido? Desde el anonimato. Le queremos hacerlo porque que no sepan quiénes somos, porque somos verdaderos fans de Ramones. Y nada, nos gusta... se dio esto y lo derramó nos por Animal Boy y ellos hablaban muchos temas de los monos. Entonces salió todo redondo y eso es lo que hacemos. Oye, ¿y la fundación de la banda desde cuándo es? Diez años, hace diez años. Diez años. ¿Y cuántos discos han estado por ahí moviendo ustedes? ¿Discos? Ninguno todavía. Solo compilados. Compilados, pero ¿cuántos han salido? No, y en varios. Tuvimos la suerte de estar en uno con el hijo de John Lennon, que salió en Estados Unidos. Con Junior Lennon, que es a beneficio de una enfermedad del que hacía el disco del hijo. Entonces, es una enfermedad muy rara y tuvimos la suerte de incluirnos en eso y estamos saliendo en varios también en Argentina. Pero el año que viene, a principios del año que viene, ya sacamos el primer disco que se va a llamar Road to Jungle, Camino a la Jungla. Padrísimo. Oye, página de Facebook y redes sociales. Sí, los pueden encontrar en, se escribe THERAMONOS, en Facebook o en Twitter, arroba DRAMONOS también. Perfecto, pues un saludito por favor ahí a los de SodaLife TV. Un gran saludo para todos ustedes, para SodaLife TV y vamos los monos, al frente, vamos. Vamos, vamos a disfrutar este show. Vamos. Vamos. Yeah. Yeah. Adipos. 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 ¡Gracias! 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 Este espacio es presentado por...